Vamos a ver ahora lo que son las funciones de varias variables reales, cuando una función depende de varias variables independientes. Llamamos función real de n variables reales a toda aplicación que vaya de un subconjunto de los vectores reales de n dimensiones, es decir, de rn a r, es decir, una función que le asigna a cada vector de n dimensiones un número real. Formalmente lo representamos así, decimos que la función f es una función de varias variables, de n variables reales, si está definida sobre un subconjunto de los números reales, sobre el subconjunto de elementos d, que es un subconjunto, es lo mismo que los números, que los vectores de n dimensiones, y les asigna un número real. Es decir, lo que hace la función es coger vectores de n componentes y asignarles un número real. Definimos el dominio de f como aquellos puntos, como aquellos vectores, aquellos x que pertenecen a los vectores de n componentes, para los cuales exista la imagen, de tal forma que la imagen de ese vector sea un número real, es decir, cuando la expresión esté bien definida. El dominio de f, por tanto, serán los x pertenecientes a los números, a los vectores de n componentes, tales que para esos x, para esos x existe la función, existe una y que será igual al valor de la función, y esa y sea un número real. Bueno, un ejemplo de función de varias variables es la función de producción de la empresa, a partir de la cual, combinando factores productivos, conseguimos unidades de producto. La función de producción de la empresa nos indica que las unidades de producto que es capaz de producir una empresa dependen de las unidades de factor capital y factor trabajo que posea la empresa. Para cada cantidad positiva de capital y de trabajo tendremos un nivel de producción. Por tanto, para el caso de la función de producción, tenemos que el dominio de la función de producción, aunque podría estar definida de forma genérica, pero nosotros exigimos que ese dominio de la función de producción esté formada por números reales positivos e incluyendo al cero. Es decir, cuando la k sea positivo a cero y la l sea positivo a cero, porque es lo único que tiene sentido, solo tiene sentido que el capital y el trabajo sean positivos, no que sean negativos. Y entonces decimos que esa función coge y a valores de la x, elementos x, que serán vectores de r2, una cantidad de capital y una cantidad de trabajo, les asigna un número real, que será la cantidad de producto. Bueno, para ver el dominio de una función de varias variables, pues por ejemplo, podemos fijarnos en la función que tenéis aquí definida. Una función que sea el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos y al cuadrado. Los logaritmos, como habíamos dicho, como sabemos, los logaritmos no están definidos cuando lo que hay dentro del logaritmo es negativo o cero. Bueno, ¿cuál será entonces el dominio de esta función? ¿Cuándo va a existir esta función? Pues el valor de esa función va a existir para todos aquellos vectores x y para los cuales tengamos que x al cuadrado menos y al cuadrado sea estrictamente mayor que cero. Y esto solo ocurre cuando x al cuadrado más y al cuadrado sea mayor que cero. Por tanto, el valor absoluto de la x tiene que ser mayor que el valor absoluto de la y. Esto quiere decir que esta función solo va a estar definida para aquellos vectores x y para los cuales el valor absoluto de la x sea mayor que el de la y. Y ese va a ser su dominio. Decimos entonces que el dominio de esta función son los vectores x y para los cuales el valor absoluto de la x es mayor que el valor absoluto de la y. Una función que vamos a utilizar, una función que nos va a resultar muy útil cuando una función de los vectores de varias variables va a ser la función proyección, la proyección iésima. ¿Qué es la proyección iésima? La proyección iésima es una función que asigna a cada vector de n dimensiones su componente iésima. La proyección primera, la proyección 1, lo que hace es asignarle a ese vector de n componentes su primera componente, la proyección 4, lo que hace es asignarle a un vector de n componentes su componente número 4. Definimos por tanto la proyección iésima como una función que va de los números, de los vectores de n dimensiones a los números reales y lo que hace es asignarle a cada vector de n dimensiones formado por esas n componentes su componente iésima. Y eso lo llamamos la proyección iésima de dicho vector.